Buenos días, la verdad que el honor es mío. Susana es una construcción colectiva del deporte con compromiso social, a través del cual, desde el deporte, haciendo lo que nos gusta, intentamos ayudar a quienes lo necesitan. En síntesis es eso, pero quiero simplemente hacer una reflexión de lo que estoy viendo hoy y fundamentalmente de algo que me pasó hace algún tiempo con Walter. Hace casi 20 años él me fue a ver porque tenía un proyecto de fútbol femenino para desarrollar en la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires. Costó muchísimo por aquel entonces, no lo entendió prácticamente nadie. Tuvimos todo en contra y fundamentalmente él, pero tuvo algo a favor que fue por lo que hizo estas cosas, y fue su propia ilusión. En base a esa ilusión, a la coherencia y al seguir transitando a lo largo de casi dos décadas más, hoy vemos esto tan lindo, que es chicas jugando el fútbol, uniéndose en una sana competencia, tratando de disfrutar del deporte más lindo, pero a la vez también de hacerse de amigas que seguramente en otro lugar no podrían serlo, porque no se hubiesen conocido y no hubiesen compartido este momento. Así que, mis felicitaciones a Walter, mis felicitaciones también al Club Once Unidos de Miramar y mi agradecimiento por llevar adelante esta iniciativa que lleva el nombre de mi compañera de vida, Susana, e invitarlos a ustedes a lo que vamos a estar haciendo para el próximo 25 de noviembre. Vamos a estar haciendo una nueva cruzada solidaria que se va a llamar cada paso vale, y lo hacemos el 25 de noviembre para honrar a un argentino que hizo poner de pie a todo un pueblo a partir del fútbol que es Diego Maradona. Ese día se cumplen tres años del paso a jugar en las canchas celestiales por parte de Diego, y recordarlo de esta manera nos parece la mejor manera. Así que agradecerles, decirles a las chicas, disfruten del fútbol y permítanos que nosotros disfrutemos de una sana competencia que van a desarrollar a partir de la cual seguramente sobre la base de la amistad y del compartir un momento lindo vamos a poder hacer y vivir un día especial. Gracias a todos, gracias Walter, gracias Club Once Unidos, gracias señor Intendente de Miramar, se va a tener el nombre, es muy valioso que las autoridades de la ciudad estén acompañando esto. Muchas gracias. Gracias.